¡Ja, ja! ¡Qué divertido ha sido esa serie, muchachos! ¡Ay, de verdad! Ese tipo de series a mí que son como... Que tienen romance, comedia y así. A mí me encantan. ¡Ay, porque sinceramente yo amo las series o las películas de comedia, de romanticismo y también las de terror! ¡Ay, no sé, sí! Pero bueno, ya dejo esas cosas por allí y me voy a seguir haciendo más cosas por aquí en la casita. Porque la verdad es que volverá a mi casita aquí me encanta, es demasiado grande y tiene mucha pasión para todo. Pero yo me siento feliz porque aquí imagínense que haga yo una fiesta. Hago una fiesta, puedo invitar a todos los de esta ciudad. Y van a caber y podemos tomar juguito de naranja, podemos comer muchas hamburguesas, podemos hacer muchas cosas. ¡Ay, qué divertido esta casa! La verdad es muy grande. ¿Qué pasó? Chicos, ¿están escuchando lo mismo que yo estoy escuchando? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene ese sonido? ¿Hola? ¿Aquí en la cocina? No, en la cocina no hay nadie. ¿Cómo que? ¡Pum, pum, pum! ¡Hola! ¡En la piscina! ¡Sáblate! No hay nadie en la piscina. No, no, no. ¡Me maten! ¡Me maten! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Pum! 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 ¡Adiós! ¡Ay, calla! ¡Pum! 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 ¡Ah, baby! ¡Pum! Se te va humilde, ¿ah? ¡¿Qué haces aquí?! ¡Oh! ¡Muy bonita, me asustaste! ¿Qué haces aquí, Esparto? ¿Por qué estás abajo de mi casa gritando como el loco? Es que estaba jugando. Sí, sí, estaba jugando. ¿Y por qué estás jugando en mi casa? Porque... ¿Qué? Yo no tenía dónde vivir. Y me lloré nada. Entonces me hice... Acabas un espacio en tu casa y puse todas mis cosas. Las pocas cosas que tenía. Mira, gasté todo mi presupuesto en esto. Pero si la vez pasada yo te invité a mi casa y estuvimos una semana allí. Y me dijiste que ya te tenías que ir porque ya habías conseguido casa. Me mentiste, ¿eh? Lo que pasa es que tenía la pata para conseguirme mi casa. Le va a tecabezas. Pero mira dónde me la gasté. En el setup. En esta super pescada de pescaditos. Pero eso no es lo importante. Y después de donde guardas tus trucos. Y no puede ser. Pero antes de seguir esto, chicos, no te olviden de dejar tu like. Y suscribirse para más videos como esos. Ya saben que si quieren videos con Espartor y Mora. Bueno, yo. Tienen que dejar su like. Suscribirse. Y la palabra clave del día de hoy para que la pongan en los comentarios. Y nosotros les demos un corazoncito. Va a ser... Esparmor. Que es la combinación de Espartor con Mora. Esparmol. Esparmol. Porque luego me escriben unas cosas muy incallibles que no va a ser Esparmol. Pero bueno. Escúchame. Tú. Oye. No puedes quedarte en mi casa. No puedes. Porque yo no tengo plata. No tengo plata. Pero ¿cómo no? Si la vez pasada yo te di como mil dólares craft. Pero yo me compré esta linda pesea y esta linda pesea ya. Ay, no puede ser. Ven, sube conmigo. Has invertido mal tu dinero. Eso no se hace. Y no. ¿Y qué hace este muñequito aquí? ¿Es tu guardián? Sí, amigo. Allá no me cuida la puerta. Porque no tengo puertas. Increíble. Es que no puedes vivir aquí. Tenemos que buscarte una casita. Y lo peor de todo es que ahora no tienes presupuesto. Lo que vamos a hacer es vender las cosas que tienes allí y tratar de sacar un presupuesto con eso. No, pero... Pero mis cosas. Pero no pegue. Eso es muy incallible. Pero no tienes ni puente. Te van a robar. Además de que estás abajo de mi casa. Pero en tu casa está muy bien protegida. ¿A ti te roban? No, porque es mi casa y está protegida con seguridad. Pero tú tienes que tener tu propia casa. Porque si tú vas a tener tus aventuras, tenemos que conseguirte una propia casa para ti, Spartan. O sea, que es tu casa, pero no es mi casa. Tu casa, pero no es mi casa. Ah, está bien. Vamos. Tu casa, pero no es mi casa. Es mi casa, pero no es tu casa. A 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 mi casa, pero no es tu casa. Bueno, síganme, por favor. Mira, estas casas por aquí, la mayoría de las personas ya no las habitan. ¿Por qué no te compras alguna de ellas? Mira esta rosadita. Esa es muy llosa, no me gusta. ¿Y qué importa? La puedes pintar por encima. Esa es muy cierta, pero apenas hay presupuesto para comprar la casa, no voy a tener presupuesto para la pintura. Muy cierto. ¿Y esta de aquí? Mira, esta casa moderna negra. También, es muy negra. Siento que no va conmigo, no es muy mi estilo. Y viene con dos motos, mira, impresionante. Pero no tiene la puerta, está fallada. Tenía, pero alguien la ha quitado. A ver, síganme por aquí. Si no te gustan estas dos, ¡la casa de Bluey! ¿La casa de Bluey? Sí, esta es... A ver, esta está bonita, pero si es la casa de Bluey, Bluey podría volver en algún momento, ¿no crees? Sí, pero bueno, ya, ven para aquí. Entonces, esta tampoco la quieres. No, esta tampoco la cae. Ay, ¿qué podemos hacer contigo? Y eso de ahí al lado, mira, mira, esto de aquí. ¿Qué dice? Esa de aquí, pero te estoy mostrando esta. Esta, no, pero... ¿Qué es esto, mollita? ¿Esta es una mansión? O sea, ¿no tengo plata y tú querías que me compre una mansión? Sí. Me parece. No tiene parte, Bluey. No tiene parte. ¿Qué estabas leyendo? ¿Qué es esto? ¿Casa en venta? Muy cara, dejen el dinero en el cofre. ¡Está en venta! Pero dice que es muy cara. Pero, mira, es la mejor casa. Es la casa ideal para mí. Pero está muy cara. Pero entonces tengo que conseguir dinero. ¿Y cómo se puede conseguir dinero? ¿Y cómo puede conseguir dinero? ¿Cáy, chicos? ¿Ustedes cómo conseguirían dinero? Díganlo en los comentarios. ¡Ya sé! ¿Cuánto también? A ver, dímelo tú primero. Están de los besos. No, es falto, es falto. ¡No! ¡Basta! Recién llegas y ya te quieres besar con todas. No, con todas no. Bueno, ven. Venga. Venga aquí. Ya sé cómo conseguirte dinero. Sígame. Te sigo. ¡Vámonos! Esto es lo que hacen los grandes. Y es conseguir... ¿Los grandes? Sí, sí, sí. Ellos piden préstamos en los bancos. ¡Ah! Eso es muy cierto. ¿Tú crees que me van a querer a prestar? No hay gasolina. ¡Vámonos! No hay gasolina. No hay gasolina. ¡Vámonos! 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 ¿Sigamos este banco? ¡Ah! Este banco. Claro que sí. Ven, sígame. Aquí está. Ahora pide un préstamo de 500 dólares para que te compres esa casa. Pero no hay nadie. Ay, sí, cierto. No te preocupes. Ya está. Yo también atendo este banco. Yo soy la principal atendidora de este banco. Muy buenas noches. ¡Ay, mollita! ¡Eres sin calle! Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Eso te lo apete? Eso es mi Sayoyo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Aquí estamos en el banco. Vamos a atenderle. ¿Ustedes? ¿Cómo están? Sí, sí. Me llamo Espartor. Mi tipo de sangre es positiva. No me importa. ¿Cuánto tipo de sangre es positiva? Eh, ¿cómo hay onda? Quiero sacar a tomar prestado de su banco 500 dólares. Ok, te voy a dar eso. Pero tienes que dejar algo a cambio para el préstamo. ¿Algo a cambio? Sí. ¿Y qué te puedes dejar? Pues tienes que prometer que vas a aparecer en muchos más videos y no te vas a desaparecer como hiciste antes. Eh, ¿cómo sacas en calla eso? Pero me parece un buen trato porque si quieren que yo me quede más seguido tienen que darle mucho apoyo a este video. Entonces apareceré y tendré demasiadas aventuras. Así que ya sabes, chicos, tengo tus likes y suscríbanse. Pero a ver, vamos a ver, te vamos a dar... Mira, no voy a contar, te voy a dar unos 8. Ahí, 3... ¿Qué calles? 6... 7... Ahí está. Toma. Toma, 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 toma. Listo. Ya está. Mucho trabajo por el día de hoy. Volví a ser amor, ¿eh? Ay, Coyey, mi amorita, tanto tiempo, hace tanto que no te veía, se te extrañaba mucho. ¿Te he puesto la plata? Tengo la pata. Tengo esa pata. Tengo la pata. Ya ya puedo comprar mi nueva casa y ya no voy a estar abajo de la tuya como un topo. Entonces, Coyey, vamos a conseguir la casa antes de que a alguien se le compre, Esparto. Coyey, 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 Coyey. Coyey, 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 Coyey. Oh, no, Esparto, ahora, Lin, ya compro tu casa. No, si siguen, venta, no, ventas. Qué mentira. Acá está, ahora sí. A ver, deja el dinero en el cofe, ok, deja el dinero en el cofe, así, piun, 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 piun. Deja ya, deja ya. Ahora sí, se volvió tu casa, mira. Está ya, a ver. De tu casa, toma. ¿Qué pasa? Allá va de tu casa. ¿Sabes? La subes a mi casa. Vámonos, vamos, ven, te la voy a mostrar, mojita. Vámonos. Es la nueva casa de Esparto. Ya abrimos las puertas. Qué impresionante, Esparto, esto es muy increíble. Morita, estoy muy contenta, muchas gracias por habernos construido mi casa. Prontan la carita, por favor, porque recuerda que yo te veo desde aquí arriba. Es cierto. Ay, morita, estoy muy agradecido contigo, estoy muy feliz, estoy rotundamente enamorado de ti, me lo hiciste a recordar, es hermosa. Muchas gracias. Ay, chicos, Esparto, se acaba de enamorarse de mí perdidamente, chicos. Yo te amo, me loそ, Aaaaaaaaaaa. A Jenna, suscribuch con usted. Kh Gina, por favor.